Vimos pasar el cometa Tumbado sobre la arena Hablando de cosas que suenan trascendentes Haciendo promesas Que tú y yo sabemos que no hay que cumplir Vimos hundirse la noche En la distancia más corta Robando los sueños A la madrugada Soñando despiertos Con que es más fácil lograr así un final feliz Y ahora me arrepiento De no haber sabido aprovechar el momento Y siento Haber oído mi voz Diciendo que no importa nada Que son cosas de la vida Que algún día lo olvidaríamos Me odio cuando miento Me odio cuando miento Nos despedimos despacio Para alargar el momento Siendo prudentes Por no decir Por no decir cobartes Y apretando los dientes Para no decir Para no decir yo Quiero quedar aquí contigo Y ahora me arrepiento De no haber sabido aprovechar el momento Y siento Y siento Haber oído mi voz Diciendo que no importa nada Que son cosas de la vida Que son cosas de la vida Que algún día lo olvidaríamos Que son cosas de la vida Me odio cuando miento Me odio cuando miento Me odio cuando miento También cuando me miento Mentiras que pretenden Borrar los sentimientos Me odio cuando miento Los sentimientos Mis fondos Minas Cuo Me odio cual Muchas Quo vision Imperator Pro Cuo oooo Me Okey Cuo Tro Peo Cuo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.